El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, suscribió un proyecto ante el Ministerio de Transporte, manifestando como mejor opción el hundimiento en el sector de Versalles. Tenemos una ilusión de mejorar la congestión vial y la accidentalidad reducirla en la Glorieta de Versalles y todo el paso de la calle 42 y la salida hacia Buga por la carrera 28. Unos estudios que nos entró en vías, que los hemos ido mejorando, hemos considerado que debe ser un hundimiento. Previo a recibir los recursos nacionales, se busca dar inicio al proyecto por etapas. Vamos a hacer una primera etapa, me lo van a cuantificar, van a mirar lo que nos había entregado en vías. El proyecto arranca desde la carrera 41 en calle 42, con un paso semaforizado, peatonalizado, hasta llegar a la carrera 35 con una glorieta para enviar todo el tráfico hacia la salida hacia Buga. La Secretaría de Renovación Urbana junto al asesor de proyectos se encuentran comprometidos pensando en las mejores alternativas para descongestionar el tráfico en este sector de la ciudad. Estamos estudiando las diferentes fases para acometer las diferentes obras, pero dejarlas terminadas. Palmira, con inversión social, construimos paz.